Iniciamos, queridos hermanos, nuestro día hoy, siempre con la bendición del Señor. Y qué mejor que la Palabra de Dios que nos alimenta, nos enriquece y sobre todo nos ayuda también a profundizar y a caminar siempre en nuestra fe. Sé que muchos de ustedes, en la medida en que vamos escuchando la Palabra de Dios, se deja tocar hoy. Después alguno de ustedes también suele comentar conmigo, gracias Padre por esta reflexión y sobre todo en tal punto que me ha tocado. Y eso es lindo porque quiere decir que aunque sea esa palabrita, llega a nuestro corazón y nos ayuda durante toda esta jornada a vivirlo, a profundizarlo, a sentirlo parte de nuestra propia vida y formar parte después de nuestro propio ser. Ese es el objetivo en la pedagogía de la Iglesia. Hoy leemos de la Carta a los Hebreos, capítulo 13, 15, 17, 20, 21. Y por medio de él, dice la Palabra de Dios, ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hoy entonces la Palabra de Dios en esta introducción nos invita a ofrecer, dice, un sacrificio de alabanza. Es decir, ser agradecidos, queridos hermanos. Nuestra vida es lo primero y lo esencial. Así como Dios el día de mañana, no sabemos cuándo, cuando Dios nos diga, bueno, tu maquinita deja de funcionar, ven de nuevo conmigo. Es la muerte. Pero antes de todo eso tenemos que ser agradecidos con todo lo que recibimos en el día a día. Ser generosos verdaderamente. Ser generosos también para que la Palabra del Señor, el mensaje del Señor llegue a todos. Que verdaderamente nos sintamos así, entusiasmados, animados por el Señor. Dice, el fruto de los labios que confiesan el nombre del Señor. Que llegue al corazón de los demás. Pero porque nosotros, a través de nuestros labios, profesamos y agradecemos el nombre del Señor. Hagan siempre el bien. Compartan lo que tienen, lo que poseen. Porque estos son sacrificios agradables a Dios. Qué lindo esto, queridos hermanos. Hagan siempre el bien. Siempre el bien a lo que necesitan. Siempre el bien para llegar a más personas. Siempre el bien para que se sientan animados aún cuando están desalentados. Y después, compartan lo que tienen. No seamos tacaños. No seamos egoístas. Pero sí vamos a llevar los frutos de nuestras buenas acciones. Que la bendición de Dios descienda hoy sobre ustedes. Eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.